¡Lanzamiento mundial! Al cielo quiero gritar que llego ya en cambio El tiempo nos convenció que sigamos igual Y sigan los años El líder de la santa llegó para dar un progreso Desarrollo mejor, negra, 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 negra Y cuando un canario, todo se olvidó Y aquí de los pantalones, como ya su propuesta Y cuando un canario, todo se olvidó Amigos pagoinos, soy Sergui Azana Presento una propuesta real El progreso de nuestro distrito Con especial importancia al hombre del campo Con una ciudad con seguridad limpia y ordenada Con mejores oportunidades para los jóvenes Por el desarrollo de la agricultura Por la modernización de nuestro hospital Y la demarcación de nuestro límites Este 13 de octubre Marca la A del cambio Elimiento de tu mamá